Dura respuesta Humberto de la calle a Carolina Corcho a través de su cuenta de x arroba de la calle 1. Doctora Carolina Corcho, frente a los anuncios de la Contraloría sobre Dinero de las EPS, la respuesta es, no puede haber impunidad. Esto debe ser esclarecido y deben adoptarse las consecuencias que allí se deriven. No deben haber lugar al tapen-tapen. Se trata de un informe preliminar. Algunas de las deficiencias pueden ser de orden fiscal, otras de carácter penal, según se informa. También puede existir un problema de criterio. Habrá que examinar el supuesto desvío de algunas partidas. Obedece a una discusión sobre su nexo con los objetivos del sistema de salud. Pero la forma como usted apronta el tema pretende producir dos efectos. Utilizar esta situación preliminar en beneficio de sus argumentaciones e introducir dudas sobre personas que han manifestado objeciones a sus ideas. Usted tiene el gran mérito de haber trabajado en las deficiencias del sistema. Pero en esta polémica ha acudido a las insinuaciones, generalizaciones y sofismas. Su pretensión de que lo público está excepto de corrupción es contraevidente. Lamentablemente, el otro problema de la corrupción no se circunscribe ni a uno ni a otro. Usted tiene una enorme responsabilidad en la lamentable situación actual. Por acción, porque sacrificó la discusión tranquila en beneficio de sus ideas preconcebidas y por omisión. Si ahora el ministro Jaravillo ordenó el giro directo por decreto, ¿por qué no lo hizo usted antes? Porque cayó en la ilusión maximalista, desechando logros que tenía a la vuelta de la esquina. Usted sabe que hubo un momento en el que el giro directo fue aceptado en el Congreso. Pero digamos que esa es la vía política de los. Lo que sí no es admisible es formular preguntas maliciosas con el ánimo de atacar de manera insidiosa a las personas que han expuesto divergencias serenas y razonadas sobre algunas de sus ideas. Es una lástima que su talento combatiente ha prevalecido sobre su reconocida formación científica. Saludo cordial.